¡Súper Like! Creo que hay que aprovechar el tiempo, a veces por los viajes, de pronto no tenía tanto tiempo con mis hijos, mi esposa, y hemos tratado de estar muy unidos, acercarnos un poco más a Dios, de verdad, de fortalecer nuestra fe y animarnos porque realmente son tiempos difíciles. Así es, Charlie. Y bueno, vamos ahora sí con lo que es. Esto que tú ves acá son preguntas que te hace el público, no las hago yo, las hacen los televidentes, entonces vamos a empezar. Una frase muy santandereana, ¿qué te saca la piedra? Por ejemplo, en estos tiempos donde debemos cuidarnos todos en pandemia, a veces uno no ve a la gente protegiéndose, sin tapabocas, o sea, como nada, o sea, uno entiende la situación y las necesidades de toda la gente trabajar, pero si no nos cuidamos nosotros, pues de esto no vamos a salir. Entonces una de las cosas que me ha sacado la piedra. Nos saca la piedra todo, Charlie, tienes toda la razón. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué fue lo más lindo que viviste con el grupo NINCHI? Una experiencia maravillosa estar al lado del maestro Jairo Varela. Creo maravillosamente las sonrisas de tanto público. Es inolvidable para nosotros, sobre todo los colombianos inmigrantes. El colombiano por muchas circunstancias ha sido muy inmigrante y en tantas partes lejanas del mundo la sonrisa de ellos al verlo uno tan cerca. Y a través de la música puede ser como ese puente entre sus recuerdos, su familia, su comida. Entonces creo que las cosas más bellas de un escenario o de la oportunidad que tuve con el grupo NINCHI debe la sonrisa de la gente y la alegría que genera la cercanía en medio de los lugares y las circunstancias que están viviendo. ¿Fue un sueño cumplido el grupo NINCHI, Charlie? Sí. Yo de niño, mi padre es cantante. Yo veía a mi padre ensayar con sus grupos, su padre tenía agrupaciones y yo soñaba. Soñaba. De pronto no soñaba cantando salsa. Yo de esa época Michael Jackson para mí era lo máximo. Claro. Sigue siéndolo. Pero cuando por cosas de Dios el género me fue llevando un sueño. Un sueño increíble. Un sueño increíble. Y fíjate que uno no comienza siendo salsero. O sea, yo comienzo cantando todo tipo de música porque la gente cuando lo contrata a un grupo quiere escuchar salsa, merengue, cumbia, boleros. Pero la salsa fue jalando y se hizo este sueño increíble. Y hablando de sueño increíble, ¿ese sueño increíble fue un homenaje a Jairo Varela? Es una canción hermosa compuesta por un gran compositor, valga la redundancia, Jorge Luis Piloto, compositor de Fabricando Fantasías, canciones impresionantemente importantes en el género. Que un hombre, un compositor, le escriba a otro compositor es una gran novedad. Y Jorge Luis fue ejecutivo de Sony Music. Cuando nosotros estábamos, hacíamos parte de esa compañía y era amigo de Jairo Varela, era muy cercano. Y este hombre, en medio de su inspiración y un sueño, comenzó a escribir esta canción. Y si me lo preguntan, yo también sueño con Jairo Varela. Yo muchas veces sueño con él. He soñado en conciertos, he soñado regañando porque Jairo era un carácter fuerte. Y cuando Jorge Luis y Dayan Díaz, que es el productor, el gran trompetista colombo-cubano, me invitan a ser intérprete de esta canción, pues para mí fue un sueño increíble. O sea, poder decir, anoche tuve un sueño increíble, soñé con Jairo Varela. Entonces es bello porque es un compositor como Jorge Luis, escribirle a Jairo Varela, de verdad que es un reconocimiento bello. Para mí de verdad que yo he sido un privilegiado, he interpretado grandes compositores, pero esta obra me conmueve porque es un homenaje tal vez tardío para un hombre que ha dado mucho gloria y nombre a Colombia. Y para mí haber sido uno de sus intérpretes en Grupo Nietzsche, haber hecho una aventura, Busca por Dentro, tantas canciones lindas. Tantos éxitos. Y ahora venir a cantarle un sueño increíble, creo que es un homenaje tardío. Me han preguntado que si no es la fecha de conmemoración de su muerte o la fecha de su nacimiento, ¿por qué? Dije, a veces las cosas no necesitan un momento, un tiempo, sino debe ser más una buena intención. Y creo que lo bello de Jorge Luis en compañía de Dayan Díaz, pues me han hecho nuevamente este servidor de un sueño increíble. Qué bueno, Chale, después de esta respuesta tan bonita, te invito a que tú saques tu próxima pregunta. Claro que sí. Vamos a ver, que no nos van a ponchar. Vamos a cogerte por acá. Vamos a ver qué pregunta. Léela, léela, si tú quieres. Dice, ¿qué es lo que no le aguantas a una mujer? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, lo que todos los hombres nos quejamos, y no que lo oigan los compañeros que están aquí, la cantaleta. La cantaleta. ¡Eh! Porque cuando uno le dicen algo, uno como hombre, a veces... Las mujeres son mucho más expresivas que nosotros. Obviamente tienen una sensibilidad importante, y uno a veces guarda muchos silencios, y cuando le dicen algo a uno, uno dice, sí, está bien, pero vuelven y se lo dicen, y vuelven y se lo dicen, y yo digo, hasta que no salga sangre no vale. La cantaleta. La cantaleta, creo. Pero las mujeres tienen muchas virtudes, pero la cantaleta creo que es una de las que hay. Bueno, vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. A ver, bueno, esta está chévere. ¿Quién es la musa de tu inspiración? Bueno, han sido distintas etapas. Mi madre, mamá, siempre una mujer con un corazón muy dulce, muy tierna, mi mamá, y siempre sus ojos. Ahora, que te contaba antes de iniciar el programa, que estuve visitando a mi señora madre, me fui manejando hasta Cali para verla y abrazarla, increíblemente no la pude besar. Una cosa que ha conmovido mi corazón en estos tiempos, pero ha sido una gran inspiración mi madre, su dulzura. Uno aprende a amar, a ser maravilloso como la mujer, por esta persona que a uno Dios le permite como madre. Y la dulzura de sus ojos, su pecho cálido, sus brazos fuertes, sus palabras sabias, ha sido mi primera inspiración. Y obviamente ahora pues mi esposa. Mi esposa que es la madre de mis hijos, la mujer que me da el buen consejo. Realmente uno en esta vida necesita una buena palabra que lo conforte a uno, pero también que lo confronte. Entonces creo que dos mujeres muy bellas, mi hermana también, pero digo mi madre y mi esposa. ¡Qué belleza, Charlie! Vamos a ver. ¿Qué más nos dicen por acá? A ver. ¿Qué te hizo hacer un alto en el camino y dejar el grupo Nietzsche? Bueno, fueron varias cosas. En esa época estábamos muy pegados, muy pegados con el grupo número uno en toda la radio. Pero siempre, fíjate que Nietzsche hacía parte de una compañía izquierda y la misma compañía me estaba presionando para hacerme solista. Y eso pasaba mucho en la industria, que tenían un grupo pegado, pero también querían sacar el principal para hacerlo solista. Y fue una de las razones. Otra de las razones es que Jairo le gustaba firmar a los cantantes por cinco años. Y a mí se me hacían demasiado largos esos contratos. Porque igual uno, mis contratos con Nietzsche siempre fueron por dos años. Porque igual tú renegocias económicamente, te va a generar muchas cosas buenas. Y Jairo lo sabía. Y ya en la última parte que estoy con el grupo, pues no logramos ponernos de acuerdo. Quería definitivamente que firmase por cinco años y no accedí. Y también el deseo de buscar un nuevo horizonte como solista. Realmente esto es bello. La música son facetas y pasos. Como la vida misma, comencé cantando en distintos lugares aquí en la ciudad de Bogotá. Yo tocaba en distintas tabernas, posteriores con grupos profesionales y hasta que llegué a Cali. Pero ya ese paso que tenía que dar era hacerme solista. La número uno, la orquesta número uno de Colombia y una de las mejores a nivel mundial, no me daba otro chance sino ser solista. Y era también mi sueño. Así es, Charlie. ¿Quieres sacar otra pregunta? A ver qué te dicen tus fans. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quién quisieras cantarle la tabla? Ay, ¿a quién? Los políticos han hecho mucho daño. Los políticos supieran el daño que han hecho a las sociedades con tantas mentiras, con tanto desfalco y corrupción. Entonces, hay varios que yo los veo por televisión y yo medito en mi corazón. Le pido a Dios que me guarde porque no quiero generar. Pero sí, de verdad. Me siento descarado. Mentiroso. Abusivo. Abusivo. O sea, ojalá tuvieran vergüenza en su corazón. Yo creo, no les deseo mal, como a ninguna persona le puedo desear, pero sí le haría la pregunta que si duerme en paz, con todos los daños que le han hecho a nuestros países, porque Colombia ha sufrido demasiado. Es cierto. Gracias a esta gente. Y Latinoamérica, pues por mi oficio tengo que viajar y gracias a Dios visitó Repúblicas Hermanas y uno ve los procesos difíciles que viven ellos y también uno dice definitivamente esta gente merece que uno le cante la tabla. Totalmente. Y que cuando lleguen los tiempos de elección que tengan la cara para ponerla.